Hola que tal cracks, bienvenidos a este nuevo video, en este video les voy a compartir mis predicciones para la jornada número 7 del torneo clausura 2020, en la pantalla estarán apareciendo las 5 personas con más aciertos en la jornada anterior, recuerden que si quieren saber quién se llevó la tarjeta de regalo y quién el boleto para el sorteo del jersey vean el video de resumen de la jornada 6, si aún no lo han visto les dejo el enlace en la tarjetita de arriba y si ustedes quieren seguir participando por una tarjeta de regalo de google play con un valor de 100 pesos o por un jersey del equipo que ustedes quieran al finalizar este torneo por favor vean este video completo y quédense hasta el final, sin más que decir comenzamos. El primer partido de la jornada 7 se va a jugar este viernes 21 de febrero a las 7 de la tarde entre atlas y pachuca, el equipo de atlas viene de perder con américa mientras que pachuca viene de ganarle al puebla, atlas obviamente sabemos que no ha tenido un buen torneo o un buen inicio de torneo, ya cambió de entrenador y ahora con rafa puente ya perdió sus primeros dos partidos, sin duda el equipo de atlas necesita empezar a mejorar si es que quiere pensar en calificar a la liguilla, el equipo de pachuca ha tenido un inicio incierto es decir ha ganado algunos partidos pero ha perdido o empatado la mayoría, como visitante no ha podido ganar ninguno y ha perdido los tres que ha jugado, por lo tanto será complicado visitar el estadio jalisco para el equipo de los tusos, sin embargo me parece que por el nivel que mantienen los dos equipos que es algo bajo me parece que terminará empatado. El segundo partido viernes a las 9 de la noche puebla recibe al toluca, el equipo de puebla viene de perder con pachuca mientras que toluca de perder contra pumas, para mí el equipo de puebla ha sido uno de los peores equipos en este torneo, pues sin duda los números reflejan sus resultados, están en la posición 17 de la tabla general y como locales no han ganado ningún partido, se enfrentan a un toluca que si bien ha sufrido algunas derrotas, con curiosamente como visitante no ha perdido y ha sido uno de los mejores en ese sentido, para mí el equipo de toluca viene luego de un duro golpe de perder como local contra pumas, sin embargo se enfrenta a un equipo de puebla que me parece que será el próximo club en cambiar de entrenador, por lo tanto gana toluca. También el viernes pero a las 9 10 de la noche el equipo de tijuana recibe a chivas, tijuana viene de empatar contra monarcas y chivas de perder con cruz azul, si bien el equipo de tijuana no ha tenido un buen inicio de torneo pues no gana desde la jornada 1, siempre jugar en su estadio es difícil para cualquier equipo y más en este caso para chivas que llega luego de una mala racha de resultados y dos derrotas consecutivas, sin duda será un partido muy importante para ambos equipos lo cual necesitan ganar sí o sí los dos, pues el equipo de luis fernando tena corre el riesgo de cambiar de entrenador en caso de seguir sus malos resultados y yo los de tijuana necesita ya sumar más puntos, para mí este juego será muy parejo sin embargo creo que va a ganar chivas. El sábado a las 5 de la tarde león recibe al necaxa, el equipo de león viene de perder contra atlético san luis, mientras que necaxa también viene de perder contra querétaro, el equipo de león tuvo un grave tropiezo en la jornada anterior al perder como visitante contra atlético san luis, sin embargo para este partido volverán a casa donde sin duda han sido un gran rival, el equipo de necaxa ha tenido algunos partidos malos pero algunos otros buenos por lo tanto el nivel es bastante parejo, pero sin duda enfrentar a león en su estadio va a ser muy complicado para los rayos del necaxa, también tenemos que tomar en cuenta que león tendrá actividad a media semana en la conca champions por lo tanto quizá podría darle descanso a algunos jugadores titulares o si bien podría jugar con sus titulares y jugar la conca champions con algunos suplentes, desde mi punto de vista a pesar de todo esto va a ganar león, a las 7 de la tarde del sábado uno de los partidos más llamativos de esta jornada Cruz Azul recibe a tigres, Cruz Azul viene de ganarle a chivas mientras que tigres viene de perder contra santos, el equipo de Cruz Azul está tomando una gran racha positiva de resultados pues lleva de los últimos 12 puntos posibles ha ganado 10, el equipo de tigres a diferencia como visitante no ha podido ganar en este torneo y las derrotas que tienen han sido todas jugando fuera de casa por lo tanto se ve un poco difícil que tigres pueda vencer a Cruz Azul sobre todo por la racha de resultados que tiene la máquina, sin embargo también debemos tomar en cuenta que los equipos tendrán actividad a media semana en la conca champions así que es posible que den algunas rotaciones para este partido, a pesar de todo esto a mí me parece que el favorito es el local y así sucederá, gana Cruz Azul. A las 9 de la noche del sábado otro partido bastante llamativo, Monterrey recibe al América, el equipo de Monterrey viene de empatar con Juárez mientras que América viene de ganarle al Atlas, el equipo de Rayados no ha podido ganar ningún partido en este torneo y ya estamos en la jornada 7, sin duda para el equipo regio necesitan empezar a sumar puntos pues a pesar de haber sido campeones en el torneo anterior la continuidad de Antonio Mohamed en caso de no sumar puntos en este partido podría verse en duda, el equipo de América una vez más está demostrando que tiene un plantel muy completo y un gran entrenador pues otra vez está entre los dos primeros lugares de la tabla general, sin duda será un partido difícil pues sabemos que Monterrey suele darle muy buenos partidos al América pues simplemente podemos tomar en cuenta la final pasada, aunque también sabemos que América puede dar buen partido contra Monterrey por aprovechar el mal momento que vive el equipo regio montano, sin embargo por jugar en el estadio de Monterrey yo me voy con el equipo local, gana Monterrey. El domingo al mediodía Pumas recibe a Monarcas, el equipo de Pumas viene de ganarle al Toluca mientras que Monarcas de empatar contra Tijuana, obviamente aquí hay un amplio favorito que es el equipo local, pues además de ser super líderes son el único equipo que no ha perdido ningún partido en este torneo para sorpresa de muchos, pues por la calidad o más bien por los refuerzos que trajeron no se esperaba tanto de este club, sin embargo está dando un gran torneo, se enfrenta a un Monarcas que solo ha ganado un partido en el torneo y a diferencia del torneo anterior no ha tenido o no ha mantenido un nivel para lograr sacar buenos resultados, por lo tanto para mí va a ganar el equipo favorito, gana Pumas. Domingo a las 5 de la tarde Querétaro recibe al Atlético San Luis, el equipo de Querétaro viene de ganarle al Necaxa mientras que Atlético San Luis viene de ganarle al León, si bien estos dos equipos para nada son favoritos para ganar el título han tenido un buen inicio de torneo en general, pues se encuentran en las primeras posiciones de la tabla, sin duda el equipo de Querétaro ha tenido o ha jugado para mí mejor como local, mientras que el equipo de Atlético San Luis como visitante no ha podido ganar en este torneo, su fuerte es su estadio, me parece que este será el punto clave para este juego, pues en cuanto a nivel me parece que llegan bastante parejos, pero me voy con el equipo local, gana Querétaro. Y el último partido de la jornada 7 se va a jugar el domingo a las 7 de la tarde entre Juárez y Santos, el equipo de Juárez viene de empatar con Monterrey mientras que Santos viene de ganarle a los Tigres, para mí el equipo de Juárez ha tenido un gran inicio de torneo y es el equipo revelación en esta competencia, pues se encuentra en zona de liguilla y ha sacado muy buenos resultados, en comparación con el equipo de Santos que si bien suele dar buenos torneos, en este le falta muchísimo por mejorar, pues ni siquiera ha calificado o ha estado más bien en la zona de liguilla. Otro dato curioso es que el equipo de Santos no ha ganado ningún partido como visitante en este torneo, mientras que Juárez solo ha perdido uno, por lo tanto me parece que el equipo de Santos a pesar de tener mejor plantel que Juárez no es favorito en este partido, sin embargo también para Juárez será difícil ganarle a Santos Laguna a pesar de jugar en su estadio, por lo tanto yo me voy con un empate. Y bueno cracks pues estas fueron mis predicciones para la jornada número 7 del torneo clausura 2020, si ustedes quieren participar por una tarjeta de regalo de Google Play en este mismo video o por un jersey del equipo que ustedes quieran al finalizar este torneo, lo único que tienen que hacer es dejar en los comentarios de este video sus pronósticos para todos los partidos de esta jornada, elegiré a las 5 personas con más aciertos que saldrán en el próximo video de predicciones, de estas 5 personas la que tenga más aciertos automáticamente se lleva el boleto para el sorteo del jersey, en caso de empate realizaré una ruleta para elegir al ganador, de los otros 4 participantes entran a otra ruleta para elegir al ganador de la tarjeta de regalo, todos los ganadores son anunciados los días lunes en el video de resumen de la jornada, por lo tanto es importante que estén suscritos a este canal y tengan activada la campanita de las notificaciones para que se enteren si ustedes fueron ganadores en el video de resumen de la jornada, su comentario no tiene que estar editado y lo tienen que publicar a más tardar el día viernes a las 6 de la tarde, es decir antes de que empiece la jornada, por favor pongan mucha atención al poner su comentario pues recuerden que si solo ponen la palabra empate en algún partido no participan ni por la tarjeta ni por el jersey, pues no me especifican a qué partido se refiere su pronóstico, de preferencia pueden ponerlo como está apareciendo en su pantalla, es decir en caso de que quieran poner algún empate pongan a qué partido corresponde ese empate, es muy importante que sigan las indicaciones que están en su pantalla para que puedan participar, es decir darle like a este video y compartirlo en todas sus redes sociales, obviamente además de estar suscritos a este canal, si gustan pueden seguirme también en mis redes sociales que están en la parte de arriba de su pantalla por si tienen alguna duda para responderla, espero que les haya gustado este video, si fue así no olviden compartirlo con sus amigos, por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F con F de fútbol